considerando que algunas tasas y tarifas no se ajustan a la realidad de la ceiba más el descalabro económico de la administración pasada se ha llevado a cabo una reunión con todos los jefes del departamento de la municipalidad para analizar el nuevo plan de arbitros hemos visto que el plan de arbitros no ha tenido reformas desde el 2013 2014 esto indica pues de que es necesario no sólo hacer ajustes sino también buscar hacer las reformas necesarias para ajustarnos a cómo funciona la municipalidad y cómo funciona la ciudad hemos podido ver en la mayoría de los casos de que hay algunas tasas que sí necesitan ajustarse ya a la realidad rubén porque sabemos que la ciudad de la ceiba ha crecido grandemente pero que realmente nuestro plan de arbitros no nos permite a nosotros mantener la estabilidad económica que vaya de acorde al nivel en que es de crecimiento de la ciudad una de las tasas que se piensa modificar es la tasa vehicular de acuerdo al cilindraje y ésta podría ser hasta de un 100 por ciento de aumento ya que también se necesita poder tener préstamos bancarios para una modificación en la tasa vehicular hay situaciones que sube si usted tiene un carro de 2.000 cilindraje de paga 300 lempiras va a pagar como 600 lempiras va a subir el doble en vista que estas situaciones no están acortes a lo que tenemos que paga en la ciudad la ceiba recordemos que son reajustes y también hay un problema tenemos una grande de 1300 millones y los bancos no nos van a readecuar la deuda si no tenemos una reeducación más arriba de 350.300 millones y con lo que es plan de revista que tenemos ahorita son 288 millones y también el banco nos está exigiendo todo esto otra de las tasas que tendrá modificaciones en la de servicios públicos que es donde se brinda lo que se denomina la recolección de los desechos sólidos y que estamos viendo la recolección y estuvimos viendo que habían casas por lo menos hay unas cuestan como 600.000 lempiras las que más se venden ahorita y estas casas es impresionante colopan 600 a 500 lempiras anuales y si usted lo divide entre todos los dos meses es poco lo que están pagando son como 50 entonces son situaciones que tenemos que mejorarla porque al final estamos viendo que la recolección y todo lo que estaba pagando la ciudadanía sólo está pagando el 40 por ciento protección de la basura y de otros fondos municipales se estaba aplicando el 60 por ciento entonces ahora tenemos que poner que toda tasa que se pague se va a pagar el 100 por ciento en cámara julio lópez que les informa rubén boni